Bienvenidos al canal, hoy día les traigo una receta que les va a encantar Arrollado de espinaca y queso El crocante del queso lo hace increíblemente rico Incluso tiene pocas calorías Es muy rico, nutritivo, incluso también es apto para celíaco No te lo pierdas Los ingredientes que van a necesitar son los siguientes Cinco hojas de acelga, también puedes reemplazarlo por espinaca Tres huevos, sal y pimienta a gusto Cuatro cucharadas de queso rallado Puedes utilizar de hojanito, parmesano, el que más te guste Ocho fetas de queso cortado a máquina Que es el queso en barra Cien gramos de queso mantecoso Y cien gramos dejamos cocido el cual es opcional Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien las hojas de espinaca o de acelga Y lo vamos a sacar el tallito del medio Bien, en el caso de utilizar lo que es espinaca Solamente le sacan ese tallito que viene chiquitito abajo Picamos en trocitos pequeños Y esto luego lo vamos a llevar a un recipiente, a un bol Y le vamos a colocar los tres huevos También puedes, si quieres hacerlo incluso con más pocas calorías Puedes utilizar tres claras y una yema Bien Esto lo vamos a cortar así en trocitos como les dije Colocamos los tres huevos Sal de inventamos con un poquito de sal Un poquito de pimienta Aproximadamente una cucharadita Y una pizquita solamente de pimienta Porque si no va a ser un poquito picante Esto lo vamos a mezclar muy bien Y lo vamos a reservar Mientras tanto Vamos a utilizar un sartén O ya sea, puedes utilizar también esas planchelas que vienen con antiadherente Es importante que el recipiente que vayas a utilizar Sea una olla, un sartén Una bandeja, estas que vienen como parrillas Una placa con antiadherente Que tengan esta película de antiadherente Para que de esta manera no se nos vaya a pegar el queso Porque de por sí el queso es muy delicado para cocinar Entonces Colocamos un poquito de aceite en toda la base Esto lo vamos a poner al fuego Un fuego mínimo Y vamos a ir colocando Las rodajitas de este Las fetas de queso en barra Y luego le vamos a volcar la mezcla de espinaca Si quieren colocarle jamón Este es el momento de hacerlo Pueden trozarlo así En pedacitos pequeños O directamente Acá una vez que ya Tenemos esparcido lo que es la espinaca Colocamos arriba las fetas de jamón cocido Vamos a tapar Ya sea con una bandeja, con una tapa Por unos minutitos Vamos a ir controlando Que se dore un poquito el queso Apenas se vaya dorando Apenita el queso Ya es momento de colocarle Unas tiritas de queso mantecoso En una Digamos en un extremo De este De este arrollado Y luego vamos a ayudarnos con una espátula Para ir enrollando Con mucho cuidado Y aplastando Este arrolladito Y ya tenemos nuestro riquísimo Arrollado De queso Y espinaca Como pueden ver Es muy fácil de hacer Incluso te lleva muy poco tiempo De hacerlo Como puedes ver Es riquísimo Tienes que probarlo Y también Es una opción Para acomodarle a los chicos Para que incorporen Vegetales a la dieta Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chau 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 chau